Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, una grieta de más de 300 metros de largo se formó en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Varias casas resultaron afectadas. Esa agua que cae busca un cauce. Ese cauce es el río La Barranca de San Jerónimo. Llega un momento donde hay derramamiento de agua, aproximadamente como a 300, 400 metros atrás de donde estamos nosotros, se forma un espejo de agua, un encharcamiento, no alcanza niveles de los entre 30 y 60 centímetros. El agua busca, busca por dónde correr, seguir ese cauce. Hay tanta la presión de agua que el suelo se vuelve vulnerable. Luego de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, una nueva grieta apareció en el municipio de Chalco el fin de semana. Se nos abrió una grieta aproximadamente de entre 200 y 300 metros de largo y tiene una profundidad mínimo de 5 metros porque no se le haya encontrado el fondo. Nuestras casas ya están dañadas porque yo soy una de las afectadas. Nuestro temor es que se lleguen a abrir, a partir, se llegue a hundir nuestro patrimonio. ¿Y qué es lo que va a ser de nosotros? ¿Nosotros a dónde vamos a ir? Aunque las autoridades afirman que no hay riesgo de colapso para las viviendas, los vecinos del poblado de San Marcos aseguran lo contrario. Este es mi domicilio y esta es una de las grietas que están dentro de mi habitación. Y como se puede oír, esto ya está hueco por abajo. El temor de nosotros, los vecinos, es de que esto se abra y se llegue a hundir. La grieta corre principalmente por campos, pero llega hasta algunas viviendas en donde los vecinos han tratado de medir su profundidad, pero no han podido. Mire, como puede ver, se abrió una grieta y que está perjudicando nuestras casas de varios vecinos. Aquí pasa por debajo de la casa. Por adentro no se puede ver porque sigue el piso solo la cuarteadura, pero como un túnel por debajo pasa. Entonces, lo que se puede ver es un aproximado de cinco metros, pero hemos metido cosas que no toca fondo. Mire, si se da cuenta, aquí ya se abrió la tierra. Aquí de este lado tenemos abierto ya totalmente. Totalmente ya se abrió y acá dentro de la fosa, abajo de la fosa se ve que ya también pasa la grieta y pues ya esta fosa ya no sirve. Las autoridades señalaron que van a empezar a rellenar la grieta, que aseguran que se abrió por el cauce del agua, pero los vecinos por temor han empezado a salirse de sus viviendas. Mi casa ya está estrellada e incluso ya está muy hueca, bofa por abajo. Están estrellados los pisos, las bardas, la loza. Y pues uno de mis temores es que cuando dormemos se escuchan truenos debajo de la tierra, se escucha como movimiento. Y yo el día de ayer, yo por seguridad tuve ya que salir con mis pertenencias y con mis niños de mi hogar. Las autoridades aseguran que esta grieta, así como las tres más que han aparecido en los últimos días en el municipio, se han registrado por Asentamientos de la Tierra. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.